no hombre tú estás muy bien mira que tú estás bien porque tú estás hasta más gordito saludame a leo a tu amiguito mira saludame a leo salud a pues si no te manda el dinero tú no lo saludas a tu amigo ah bueno pues ya sí es verdad que tú estás con con tu amiguito que no quieren saludar oye ahora no pero dice otro mando en jarabacoa para confundirte pues te va a confundir no quieres saludar a tu amigo si va a que otro lo voy a mandar una vez los 100 dólares oye o sea que dígale esto para usted y coja la mitad y me da la mitad de nuevo y qué va a hacer pero tú no quieres ni saludarlo ni nada no hombre tú estás muy bien mira que tú estás bien porque tú estás hasta más gordito saludame a leo ahí tu amiguito mira saludame a leo saludame cuando me manden los 100 dólares cuando me manden los 100 dólares cuando me manden los 100 dólares me saludo ah pues si no te manden el dinero tú no lo saludas a tu amigo cuando me manden los 100 dólares a usted ah bueno pues ya sí es verdad que tú estás jodón con tu amiguito que no quieres saludar cuando me manden los 100 dólares a usted yo saludo oye ahora no pero y si esto lo mando a un euro para chavacoa para confundir para confundir puede que te va a confundir ¿Eh? Sí. El chile. Dios mío, el chile. ¿No quieres saludar a tu amigo? Yo a ti y a otro le había mandado a uno de los 100 dólares. ¿Eh? Yo a ti y a otro le había mandado a uno de los 100 dólares. ¿Eh? Oye, o sea que, dígale que por usted, ¿no? ¿Eh? Y coja la mitad y me da la mitad de uno de ellos. ¿Y qué va a hacer entonces? Que lo mande los 100 dólares. ¿Eh? Que lo mande los 100 dólares. Pero entonces tú no quieres ni saludarlo ni nada. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me gusta en eso? ¿Eh? ¿Qué me gusta en eso? Ah, cuando estén eso tú lo saludas, ok. Ok. ¿Y está bien? ¿Y está bien? No, hombre, tú estás muy bien, mira. ¿Eh? Que tú estás bien porque tú estás más gordito. Salúdame a Leo ahí, tu amiguito, mira. Salúdame a Leo. Saluda. ¿Eh? Cuando me mande los 100 dólares. ¿Eh? Cuando me mande los 100 dólares. Sí, saludos. Ah, pues si no te mande el dinero, tú no lo saludas a tu amigo. ¿Eh? ¿Eh? Cuando me mande los 100 dólares. ¿Eh? Ah, bueno, pues ya sí es verdad que tú estás jodón con tu amiguito que no quieres saludar. Cuando me mande los 100 dólares. ¿Eh? Cuando me mande los 100 dólares. Oye, ahora. No, pero ¿y si esto lo mando para Jarabacoa? Para Jarabacoa. ¿Eh? ¿Eh? Para confundir a uno. ¿Para confundirte? Sí. Pues te va a confundir. ¿Eh? Sí. El chile. Qué año el chile. ¿No quieres saludar a tu amigo? Sí. ¿Ah? Si se va a dejar otro, lo voy a mandar una vez, los 100 dólares. ¿Eh? Si va a dejar otro, lo voy a mandar una vez, los 100 dólares. ¿Eh? Pero, yo, es que diga le que por usted. ¿Eh? ¿Eh? Y, coja la mitad y me da la mitad de nueve. ¿Y qué va a hacer, pa? Se lo manda los 100 dólares. ¿Eh? Se lo manda los 100 dólares. ¿Eh? Pero, entonces, tú no, ni quieres ni saludar, Lulina. ¿Eh? ¿Eh? Se me está en eso, aquí él me va a saludar. Ah, anda la pu... Cuando esté en eso, yo le voy a saludar. Ok, ok.